Señores alcaldes, señores gobernadores, tienen un reto muy importante para desarrollar el Código de Policía. Recuerden que la norma que expidió el Congreso es una ley marco. La desarrollan ustedes por medio de sus consejos municipales y distritales mediante proyectos de acuerdo. Van a tener entonces la asesoría del Ministerio de Justicia y van a tener también de parte de la Dirección de la Policía algunas guías que les van a permitir poder implementar este Código de Policía. De acuerdo con las circunstancias, las regiones y la idiosincrasia de donde ustedes son burgomaestres y alcaldes.